El rubio de banana le llamaban, dicho ¡Vamos a darle caja! ¡Vamos, vamos, vamos! Me han dicho que son cinco vueltas No estoy muy seguro, ¿eh? Me han dicho que te has pasado o no Te lo diré ¿Qué ponían? ¿No se quede de medio lux? Eh, ojito Míralos, es fácil, hombre Esto lo hago yo con el ojo cerrado Hombre, para el que sale justo en el centro, claro, ¿no? Claro Y para los que intentaban pegarme hostias También, ya Ya se ha caído Eh, pero lo he cogido Eh, 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 ojo Ojo, ojo que lo tengo Ojo que yo también, ¿eh? ¡Eh, que se me ha... ¡Hijo de perro! Me ha bugueado el Fargan ¡Eh, Fargan, cabrón! ¿Puto Fargan, tío? Ahora me pienso quedar aquí No, tío, a mí no me jodas Venga, vale, vale Que reaparezco Hijo de perro Eso ha sido en forma de protesta Mira esa puta mina Ah, no, era un P4 Yo, tío, espérate que hace falta velocidad, ¿sabes? Eh, 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 eh ¡Nooo! ¡Huenillo, tío! ¿Qué dicen? Con tu puta broza rosa esa, tío Habla Broza rosa te ha llamado No te metas con mi broza rosa No me lo creo, tío, que me haya quedado aquí A ver, Fargan, rapaz Fargan, cabrón Vale, vamos, vamos ¡No! No, 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 ha sido Fargan Que se ha quedado ahí en medio Sí, 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 ha sido Fargan Yo no quería Tú eres gay Y todo Ah, bueno, que eres gay Dices No sabía De hecho, tú eres Tú, tú, Rubenillo De hecho, tú ¡No! Putos Fargan, tío ¡Nooo! Fargan, Fargan, ni cago No me lo puedo creer Tío, me estaba colocando O sea, me lo estás diciendo En serio Que estaba Pa matándome ¡Ah! Fargan, que no pude Hago, Fargan, que no pude Hago Me cago ¡Me cago, tío! ¡Pensate, por favor! ¡Por favor! Tío, lo de la cinco vueltas ¿Cómo lo ves a esto? Lo veo cojonudo, eh Sí, sí, en la flipa Vale, voy Muy bien Ah, la he liado ya Vale, ya me he caído Me cago en todo lo que se venía ¡No! 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 ¡Hijo puta! Iba y me tira ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero quitaos! ¡Cabrón! ¡No te reapareced! ¡Hijo de verra! ¡Eh! ¡Cinco vueltas, eh! ¡Pensate! ¡Recor, recor! ¡Recor! ¡Eh! ¡Ojo, ojo que voy! ¡Ojo que ya he hecho una! ¡Ojo que estoy en medio looping! ¡A ti me doy! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡A mitad de looping! ¡No veo nada! Tío, no sé ni dónde estoy ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Al final, tío! ¡Al final! ¿Al final de todo se podría decir? Sí ¡Sí! ¡Pero tío, otra vez, tío! ¡No, tío! ¡Pero que Fargan, tío! ¡No me cago en tus vueltas! ¡Los tres aquí, tío! ¡Joder, tío! ¡Si es que estás en medio por rato! Todo el bodyblock que hace el puto Fargan ahí en... ¡Sí, tío! ¡Vale, me caigo! ¿Y tú qué haces ahí, tío? ¡Tú sabes ahora, tío! ¡Me caigo, me caigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Por favor, que no haya nadie! ¡Es que no puede ser! ¡Pero te das cuenta como yo! ¡Y tú y demás! ¡Digo que no haya nadie! ¡Es que, tío! ¡O sea! ¡Es que, tío! ¡Voy! 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 Y lo peor es que hay que hacerlo tres veces y cinco vueltas. No, no, pero tres veces en cada vuelta, ¿sabes? O sea, que el looping son tres veces, me refiero. Y son cinco vueltas, Stratos, tío. Fargan, tío, es que te pasas, eh. Mira que te lo he dicho. ¡No, tío! ¡Por favor! Eh, 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 ¿quién se lo ha pasao? Nadie. Yo casi. El puto Fargan casi se lo pasa, eh. Sí, pero me ha faltado nada haciendo todas las sucias. ¡Hijo de perra! Me da el extraño. ¡Ay, no! ¡No pongáis en medio! ¡No! ¡Hijo de perra, tío! Rubén, niño, te has pasado ahí. ¡No! ¡Y me cuelo! ¡Hijo de perra! ¡Tata! ¡Cinco vueltas! ¡Tata! ¡Nada, nada, nada! ¡Nooo! Oye, no estarás tirándote por el agua tramposo de miel. ¿Qué tramposo? Me está haciendo toda la sucia. ¡Qué tramposo que es, tío! Además, ¿cómo puedes pensar que yo haría algo? ¡Qué tramposo! Mira, le chaval. Sí, sí, no, claro, claro, si es que lo ha hecho. ¡Qué cerdo, Stratos! Eh, escúchame, ¿cerdo no? Si me lo he pasado todo bien. ¡Sí, los cojones! Y estaba en mitad del lago, ¿sabes? No, porque eso es porque se me ha caído. ¡Eh, venga, claro, claro, compañero! ¿De verdad? Sí, sí, de verdad era buena, ¿no? Es que si lo ves desde afuera, chaval… Comprendo, comprendo. Oye, sigue contándome más, por favor. O sea, se va a cerrar tu puto Lupin. Cuéntame más. Que nos cuente más, Rubenillo, de verdad. Cuéntanos más. ¿Cómo se nota que lo estáis haciendo vosotros? Que escucho ahí el tiqui-tiqui-tiqui a la X, ¿eh? ¿Qué dices, por favor, Stratos? Nada, hija. Nosotros no somos como tú, Stratos, ya te lo digo. ¿Tienes una cosa de Stratos? De verdad, ¿eh? Me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado. He dejado algo que no debía dejar. ¡Hala! ¿Vayamos a confirmar que has dejado una mina? Sí. Pero… Vamos a decir que eres lame. No volverá a ocurrir. O sea, encima de hacer trampas pone minas. Es que tú fijaos, es intratable, ¿eh? Una IP que se me ha escapado. O sea, no queda el consuelo de que nosotros no lo hemos pasado bien. Sí, sí. O sea, es que madre mía. Sí, sobre todo con la de veces que le habéis dado la X, ¿eh? Claro, pero porque eso le estábamos dando para reaparecer, coño. En general… A la mierda, ya me lo he tragado. Vamos. Estima justo el que quería que revienten. Hijo de su. Todo ha salido a pedir de Stratos. Con mucho rencor aquí, ¿eh? Mucho rencor acumulado, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué putada que me lo pase por el forro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te voy a quitarte, ¿eh? Oye, ¿eh? ¿Has visto cómo te he dejado pasar y todo? Yo no fui como tú, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Me cago en la puta. He hecho hasta ahí malabares y todo. A ver, la puerta, por favor. Oye, oye, pero Fargan tampoco a la primera, ¿sabes? O sea, intento hacerlo limpio. Pero lo estoy intentando hacer, ¿eh? Ya, también, yo también. ¿Y por qué te veo en el agua, Fargan? Sí, sí, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tramposo? En el agua nunca, Stratus. No, qué tramposo. No, a ver, estoy pegándome un baño aquí y tal porque dicen que esta agua es muy buena. Comprendo, comprendo. Eh, Stratus, ataca. Es muy buena, además, para la circulación. Mierda, me caigo. Ha llegado ya el hijo puta, ¿eh? ¿Qué va, Stratus? ¿Qué va, dices? ¿Qué va? Me duele mucho, me duele mucho que pienses eso, ¿eh? ¡Se me ha abierto una puerta! ¡No! Que me he ido para lo contrario. Voy a intentar hacerlo bien, aunque sea una vez. Qué jodido, ¿eh? Yo me he quedado en el segundo looping, ¿eh? Me he quedado en el segundo looping, ¿eh? Yo he llegado al tercero, tío, pero no he podido ya. Me cago en la hostia otra vez al agua. Sí, se me dobla, tío. Vale, vale, vale. Ahora parece que voy bien. Lo llevas bien, lo llevas bien. Vale, entro al tercero. ¡Oh, hostia! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! Y me cae tu puto cadáver, tío. Tu puto cadáver me cae, ¿sabes? Ah, no, que es el Fargan de los huevos este. No, no, era yo, era yo. Aquí eras tú. Vale. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Vale, vale, vale. Era... ¡No! Me he caído, tío. Ah, la Stratus. ¡Oh, se me está girando! ¡Ah! Vale, vale, vale. Espérate, Stratus. Dame un segundo. Dame un segundo. Vale, dale, 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 dale. Vale, vale, vale. ¡No! Se me ha ido por fuera. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Mierda, me he colado. Bueno, me la juego, 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 me la juego. Bien, otro. Vale, vale. ¡No! Rubenillo, dame un segundo, dame un segundo, por favor. ¡Estoy yendo! Vale, tienes un segundo, tienes un segundo. Vale, 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 vale. ¡Hijoputa! Hola, chaval. Ah, por hacer la guarra. Encima que lo estaba haciendo bien. Ah, vale, vale. Lo estaba haciendo bien, puto Fargan de mierda. ¡Hala! ¡Hala! Si ves que tal me tiras, eh. Soy el karma. Si lo hacéis mal… ¿Pero se lo está haciendo bien, cabrón? Lo está haciendo como nudo. ¡Ay, Dios mío! El puto Fargan, eh. ¡Uh, chaval! ¡Eh, hijo de puta! ¿Cómo va a pasar eso? Ya estaba haciendo toda la sucia. No, no, pero que he caído ahí de suerte. O sea, no he luchado mucho. Claro, claro. Que he caído ahí de suerte. Qué fraco eres, eh. Que no, que no. Nada más en karma. Que te juro que he caído ahí de casualidad. Lo que pasa es que ya he aprovechado. Pero… Claro, claro, claro. Pero he caído ahí de sin querer. Venga, confío en vosotros. ¡Dios! ¿Hay un coche ahí arriba ha pillado? ¿Eh? ¿Puede ser que hay un coche ahí arriba ha pillado? ¿Sí? Sí, 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 sí. Confirmamos. ¿Sí? ¿Lo confirmas? ¡Yo confirmo esto! ¡Toma! ¡Eh! Pero si no te has caído, hijo de puta. Mira. Hijo de puta. Pero ahora te has muerto, chaval. Sí, porque yo me he seguido, ¿sabes? Estoy un temerario. ¡Habéis estado! Rubenillo, Rubenillo, has caído en nuestra trampa. ¿Seguro? La trampa de la muerte. Hasta que llegues nadando campeón yo ya me lo he pasado, ¿eh? Ya lo sé. ¡Hala! Escucha… Y te lo dice así tal cual, ¿eh? Sí, sí, tal cual. O sea… Vamos a reconocer que la carrera no es que sea difícil, está mal hecha, tío. A ver, también hay que decir que es difícil. Es que son tres loopings, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a ver, tres loopings… Madre mía, chaval. Rubenillo, por favor, tres loopings… Yo me río de ellos. Es verdad. Ya he visto cómo te has reído, ¿eh? Ya lo he visto. A ver, pero es que estos con tanto contenedor por en medio… Ana, que si te va el coche la has cagado. Ah, o sea que se podría decir que hay que pasárselo con mucha maestría y calidad. Cosa que uno de los tres aquí tenemos en esta carrera. Por eso lo hacemos a la guarra. Claro, claro. Que para nadar también hay que tener maestría y calidad, ¿eh? Por favor, hay que saber darle justo en el momento preciso a la X, ¿eh? Perdona que te diga, o sea… No subestimes un buen nadador. Es el estilo en el que nades, ¿eh? Yo voy a brazo. Nunca se sume encima un buen nadador, ¿eh? ¿A mariposa? Ah, basta dicho. Eso, vamos. Bueno, Stratus. A ver, vamos a intentar pasarlo limpiamente. No, tío, Fargan. Tío. Tío. Hola, yo. No, tío. Tío, tío. Tío. Tío, va, tío. ¿Estás pasado, tío? A ver. Te has pasado, te has pasado. Te has pasado. Voy a intentarlo nuevamente. Eh, eh, ¿qué coño? Que se me ha quedado en el contenedor. ¡No! Que se me ha quedado bugueao. Tranquilo, estoy aquí. Y yo también… Me he caído. Me he caído, tío. Puto coche. Se me ha quedado bugueao el coche, tío, aquí. Pasando entre contenedores igual se puede hacer, ¿eh? Es que parece fácil, pero hay que pasar entre los contenedores y… Es que le falta velocidad, tío. Arriba el puto primer looping. Vale, el primero lo he hecho. Vea. Vea. Tú puedes, tú puedes, Stratus. ¡No! Mi puto cadáver aquí. Me ha jodido vivo. Te ha jodido tu propio cadáver, ¿eh? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Espérate, 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 que estoy tirando un cadáver. Es un jod… ¡Eh, eh, eh! Qué cabrón. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Voy, 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 voy. Voy que te voy. Dios, Dios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola, chaval. ¿Dónde estoy? En el pie. En el cielo. No, pero… Es que no sé cómo cojones se hace esto, tío. Pues… Yendo muy recto. Tira Rubenillo. Tira Rubenillo. Hay que hacerlo yendo muy, muy recto. O sea… Sí, claro. Es que ahora que te desvías… ¡Ah! Me cago en el Rubenillo. Voy bien. ¡Eh, eh, 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 eh. Te torciste. Sí, me torcí, me torcí, me torcí, me torcí. Espérate. ¡No! ¡Ay! Me he quedado ganado, tío. Escucha, es que es jodido de cojones, eh. Es jodido, confirmamos, eh. A ver. A ver. A ver. Dame un segundo. 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 Hostia, me cago. Torretraso. Aquí ha salido el coche. Mira ahí, se sale y se cae al agua, tío. Vale, 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 vale. Estoy en el tercero. No sé, no veo nada. Vale, vale, vale. ¡No! No me lo puedo creer que me ha chocado Stratus cuando me lo estaba pasando. ¿Yo? Hijo de tierra. Pero que me estás contando. Que ese era yo, tío. O sea… Ah, que luego pasas por ahí. Sí. Me cago en todo que me lo había… Eh, pues… Eh, yo salto aquí, eh. O sea, yo que conste que me lo he pasado y Stratum ha molestado. Así que yo… Oye, oye. Me lo he pasado varias veces, eh. Mentira. Eh, me lo estoy pasando. Si no sabía ni que se pasaba por ahí, compadre. ¿Me lo paso? ¡No! ¿Qué dices, tío? Vale, me lo paso, me lo paso, me lo paso. Me lo estoy pasando. ¡No! ¿Cómo es la puta, Rubenillo, otra vez? Iba a entrar al tercero. Tío, he llegado al último, tío. Yo también he llegado al último, tío. Pero en el último hay que ir folladísimo. Si no, no llegas. Y además que yo estaba ya en lo último. O sea… Escúchame. ¿Te ha atropellado a tu personaje, Rubenillo? ¿Tu personaje no? Podría ser, podría ser. No, el personaje no. Si yo no he bajado del coche. Ya, ya, ya. Pero no sé. Aparece por un momento tu personaje solo. Voy. Estoy en el segundo, eh. Yo soy en el primero… Estoy en el segundo. Me he quedado clavao en el segundo. Me la he pegado en el segundo… Yo me he colado por un hueco. Se cae conmigo. Encima mía, todos los dos. Vamos. Encima mía, los dos. Si yo solo quiero pasármelo una puta vez, luego haré la guarra. Luego haré la guarra. Quita, corre, Stratus, corre, quita. Voy, 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 voy. ¡No! Corre, que alguien me empuje. Que alguien me empuje. Me he pegado porque el último puto looping siempre me la pego. A ver… A la meta, otra vez tú, eh. Quítate, hijo, puta. ¡No! ¿Dónde estoy? Nos hemos bugueado, Stratus. Tienes un congelero. Nos hemos bugueado, tío. Hay que romperme. Vale, cállaros ahí, cállaros ahí. A ver, voy, eh. Otra vez. Ahí no te interesa para que nos quedásemos, pero bueno. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo otra vez. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Me caigo, me caigo, me caigo. Lo hago. Lo hago, me caigo en la última, tío. Es que en la última es donde la cago más, yo también. ¡Empujarme! ¡Pero cabrón! ¡Empujarme! ¡Hijo de puta! Hay puto Stratus aquí también. A ver. Vale, dale, Stratus, dale. Vale. Vale. Vamos, Stratus. Lo hacemos los dos. Tierra, me he caído, tío. Yo también. Me tiro por aquí. Como no me lo pase en un par de intentos, hago toda la… Puto Fargan. Estoy bajando. Ya lo he dicho. Estoy bajando. Este no cuenta, eh. ¡Tira! ¡Pero cabrón, tira! Vale, voy, voy. Vamos, Stratus. Tú puedes. Empújame un poco. Escucha, eso ha quedado muy gay, eh. Sí, sí, sí. Eso es verdad, eso es verdad. Vale, vamos a intentar otra vez. A ver. 50.500 intentos. Vale, vale, vale. ¡Ah, mierda! Primer looping completado. Solo quedan dos spins. Me he salido como un campeón. A ver… Uy, 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 chaval. Casi hago la guardia. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy en el… Me da alguien, tío. ¡Ah! 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 ¿Qué coño? Yo estaba en el aire cuando tú estabas diciendo eso. Es una culeprita, eh. ¡No, tío! Me he salido otra vez en el último puto looping, tío. No me lo pongo. Sí, sí, sí. A mí me está pasando. ¡Fargan, estoy detrás! ¡Voy bien, muy bien! ¡No! Me has tirado. ¿Quién me he chocado? Me he cago en todo. Cinco vueltas. Liba. Me acordaré las cinco vueltas toda mi vida. ¿Cómo te calientas, eh, con las carreras, Fargan? En serio, eh. Sí, sí. A ver, venga, vuelo en dirección contraria, claro que sí. Venga, mira a dónde voy. ¡No! Me he caído, tío. ¿Por qué? Yo creo que esto es para nadar, eh. Esta es la apuesta para… ¡Empujarme! ¡Cabrón, corre! ¡Hijo puta! Te me quedas ahí en todo el medio. Desgraciado. Claro, cabrón. Qué gracia, a ver, chaval. El punto Fargan ahora ahí en medio también. Me he caído, Paula. ¡Empujarme! Bueno, espérate. ¡Oh! ¡Es que me he quedado bugueado! ¡Me he quedado! ¡Me he oído esa de rampa! Tío, sé lo que quieres hacer. Quieres hacer toda la guarra. ¡Calla! Que huele, eh. Que lo he visto ya. Ya sé lo que quieres hacer. Rubenillo, tío. ¿Qué haces? Quítate de aquí, Rubenillo. ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡Me he salido del último! Ya llegando, tío. O sea, estaba haciéndolo ya al todo. He intentado líquidamente. Lo tenía hecho, tío. Venga, tirar, 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 tirar. ¡No! Fargan. Estaba haciéndolo líquidamente. Cabrón. Yo lo estaba haciendo, pero me ha parado el Rubenillo, tío. Hola, tío. A ver, Rubenillo. Voy detrás tuya, eh. Vale, vale, vale. Venga, muy bien, gracias. En todo, tío. Espérate que ahora me caigo para abajo y daré el extracto al piano. Puto Fargan, tío. Vale, va, voy. Vale. Voy, 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 voy. Voy bien, voy bien. Vale, esto... ¡Hostia, Fargan, cómo me ha pasado, tío! Vale, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Me quedo aquí. Vale, estoy en el tercero, si no me equivoco. ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! En lo último. No te lo has pasado. En lo último me he quedado, tío. Ahora, tú estás haciendo toda sucia, tú. Qué va, qué va. Me lo he pasado bien, de puta madre. Los cojones, chaval. Y no te has puesto a celebrarlo como un loco por los cojones, chaval. No, porque soy muy educado. Venga, salgo. Hola, chaval. ¿Sabes lo que significa eso, Rubenillo, no? Sí, sí. A nadar, ¿no? A nadar, no. El agua estaba sucia, eh, también. Sí, sí. Lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer bien en esto. Chaval. Voy a dos ruedas. Vale. Ya sé. A ver. Es que es para despejar un poco la mente, ¿sabes? Claro, claro. Yo también. Entonces, ahora vuelvo y ya vuelvo fresco para pasarme. Comprendo y comprendo. Vosotros estáis ahí tocándome los cojoncillos. Estoy despejando la mente yo también, exacto, ahora mismo. Sí, en el agua, eh. Sí. Yo estoy refrescándome, porque, ¿sabes? Estamos en verano, hace calor. Se despeja de puta madre la agüita. Ah, pues que hago un looping aquí, invertido. Vale. Mierda, tío. Ponte bien, coche de mierda, antes de que lleguen estos. Estos. Ah, es que este antio los quería dejar atrás para... Para sacarnos una ahí, ¿sabes? Claro, chaval. Veo qué piensas. Veo qué piensas, eh. Venga, muy bien. Tengo problemas con una roca, sí, señor. Madre mía. Roca de la muerte, podríamos decir. Sí, sí, podríamos. Podríamos, podríamos. O sea, además confirmado por razón. Vale, vamos allá. Vale, vale, vale. Primer looping. ¡Dios! Hostia, chaval, qué vuelta he pegado con un bordillo, tío. Me cago en la hostia. ¿Por qué se gira el coche si es que no lo toco? Es que tienes que tocarlo. Ese es el problema. Claro, chaval. No hay que tocar nada. Sí, sí, hay que tocarlo. Parcando bugueamos. Se lo pasa el cable. No, sí, ya ves tú. Primer looping. Nada más. Mira, ya le he visto caer al Stratus. Es que esto no se puede. Sí, se puede. Pero que te puede creer que de cuatro vueltas ninguno hemos hecho ni una limpia, tío. Parcan de mierda. Hola, Stratus, ¿qué tal? Eh, no, tío. Me cago en todo. Hola, tuberillo. Rubén está asomado también por ahí mientras estábamos ahí. Parecía un topillo ahí sacándola. Era en plan, ¿qué hacéis? Hola, ¿qué hacéis? Eh, pero paso. Estoy en la última, estoy en la última. Quita, quita. Voy, voy, voy. Nooo. No me ha faltado nada, tío. No, no me ha faltado nada, tío. No me ha faltado nada para hacerlo limpiamente. ¡Noooo! Ay, mierda, me he ido, pero a tomar por culo. He llegado al otro lado. Aprovecha y nada ya. No, nada. Aprovecha. Voy a nadar, pero ahora. Si no me ha pasado... Cuídame dónde estoy. Me cago en la madre que lo parió, tío. Es que no reaparece el desgraciado. No, 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 eh. O sea, grifas. Pa' que reaparece cuando puedo evitar que otro lo consiga. Eh, eh, eh. Qué mala gente, eh. Sí, sí, sí. Respeto. Si tienes el cariño y el respeto, vale. Vale. Madre mía, tío. Ay. Y todavía nos quedan completar dos vueltas. Me cago. Me lo paso. Sí. Eh, 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 eh. Eh. Qué poquito me ha faltado. Me lo he pasado. Qué poquito me ha faltado. ¿Se le ha pasado el status? Me lo he pasado. ¿Se le ha pasado bien? Se le ha pasado bien, tío. He sido un montón nadando, la verdad. Cabrón, tío. Pues nada, vamos a nadar. A la vuelta cuatro de cinco, comenzamos. No se dan cuenta que es una carrera troll, que lo que hay que hacer es nadar. ¿Qué dices? Que no, que no, que se puede pasar. ¿Qué dices? Si yo he llegado hasta el final, pero me he chocado contigo al final. Ah, mentira. No te lo has pasado y lo sabes. Los cojones. Coño, cuando te has chocado conmigo, me he chocado contigo y has dicho, eh, qué coño. Y eso era el final ya. Es un mentirosquillo, Rubenillo. Es la medicación, eh, de verdad. Te afecta mucho, eh. Vale, vale, vale. Claro. Comprende, comprende. ¿Vale? A vosotros sois de los que decís, no, esto es troll, no se puede pasar, no se cuantos. Porque sois unos paquetes. Hazlo, ¿sabes? Hazlo, ¿sabes? Hazlo, ¿sabes? Cállate, paquete. ¿A que no te lo has pasado ninguna vez? Eh, perdona que te diga, pero no. Pues ya está. Ahora, yo sabía cuatro veces que voy a la última vuelta. Ah, pues muy bien. Pues ya me sacaste una vuelta, hijoputa. Yo estoy en la cuatro o cinco. Y yo por otro lado. ¡No, me cago en la hostia, tío! Lo estaba haciendo bien esta vez. Ya estamos, que si me estás haciendo bien. A ver, yo voy a probar a la primera persona. A ver qué se cuenta. La he probado y es más difícil, eh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo la he probado y es más difícil. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Además que... Bueno... Yo... Además que qué. Nada, que... Que nada, ¿no? Tía razón, tía razón. Primera persona, no. Caca. Primera persona, caca, nada. Bueno, pues nada, compañeros. Carrera de natación. Cuando queráis os ganó, ¿sabes? Ay, que te lo has hecho otra vez, ¿no? Hijoputa, nadando. Cocerdo. Qué cabrón, tío. Bueno, compañero, nos vemos en la mitad. Hijoputa. Qué cabrón, eh. Es que es imposible, tío. Es imposible. Escúchame, para una... ¿Qué me lo he pasado? Al 99% me he encontrado contigo en el final. Ya está. Te queda una vuelta todavía, ¿no? ¿Seguro? O se podría decir que esto es la meta. ¿En serio? Eh, 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 eh. Casi me lo paso, tío. Ya lo peo a todos nadando. Casi me lo paso, tío. Yo no estoy nadando, eh. A mí no me echen las culpas. A ver, venga. Fuego en tres. Dos. Ha puesto mina, ¿sabes? Que habíamos dicho que mina no podíamos, ¿sabes? Hombre, pero es para que... Para que Stratus gane, por favor. ¡Qué cerdo eres! Eh, que ha sido una, eh. Ha sido una. Y esa es la mina que me he comido yo, Stratus. ¿Cuál? Hombre, la que has puesto al principio. Lo que pasa es que esa la ha comido Pargan. ¿Dónde estás? Al lado de la meta, compañero. Cabrón. Qué puto Rubenillo, eh. ¿Dónde estás tú? ¿Arriba? ¡Qué ha pasado! ¡Uy, tío! Me quiero que pillas, chaval. ¡Una, chaval! ¡Una, chaval! Es que me he quedado ahí. ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muera, compañero! Es que en la inferior izquierda. No te metas. Cabrón, le iba a meter un francazo que iba a flipar. Ya, tío. Yo pensé que estabas haciendo algo y digo, lo voy a distraer. Claro, tío. Le estaba apuntando, tío. Y se ha metido para... Escucha, eh... Stratus, como no tienes prisa, Fergan está en la última ya, eh. Tío, no. Yo he tirado. No fío en ti, Stratus. Yo he tirado de agua, he tirado de agua. ¿Has tirado de agua? No, pero escúchame, que sí se puede pasar limpiamente, eh. Sí, pero cuesta, eh. No, no, cuesta, cuesta, cuesta. Es que... Cuesta mucho. Pero ya te... Pero ya te digo que yo esa... No, pero ya te digo que yo esa sí que he llegado hasta el final. Lo que pasa es que a mí me había chulado contigo. Escucha, yo también he llegado hasta el final, eh. Todos hemos llegado hasta el final, pero no hemos conseguido... Bueno, Fargan, tú al final he hecho la noche. Hombre, yo he llegado y más veces que tú, compañero. ¡Hala, chaval! Así en un momento se ha sacado las cuentas, ¿sabes? De que ya he llegado algo más. Pues... La llevaba contadas tú, pero vamos. Pero vamos, malísimo. Mira, este camping que había aquí es destrozado todos los... todos los bancos de madera. Espérate que todavía te cojo Stratus y todo. Porque sí, porque si un temerario. Sí, sí, está calado. Mira, lo voy, lo voy. Al coche de Stratus le han salido alas de gaviotas. Han salido unas manos con un C4, ¿no? Sí, sí.